Damos entonces las buenas tardes formales, agradeciéndoles a la doctora Susana Marchicio, el ingeniero Federico Lerro, que tienen esta disponibilidad para conversar con nosotros hoy en relación con el tema de los laboratorios remotos. Un poco como anunciábamos en la convocatoria, desde la facultad se venían haciendo participaciones en distintas redes de trabajo, seguramente ahora Claudio comente su participación en Confede, alrededor de esta temática que desde luego que con el advenimiento de la pandemia puso más en evidencia la importancia que tiene tener una capacitación como la que tienen los que nos acompañan hoy para contarnos sus experiencias y más aún para poder hacer uso ante estas situaciones. Nosotros estamos todavía bastante lejos de esas posibilidades y bueno, esta oportunidad de tener contacto con gente que viene desde hace muchos años trabajando en la temática, que tiene respuestas a distintas aproximaciones que ha hecho en ese recorrido, que tiene recomendaciones teóricas sobre lo mejor o lo no tan bueno respecto de su uso, son para nosotros invalorables y bueno, en función de lo que podamos conversar hoy y de las necesidades que venimos identificando en las distintas cátedras de la facultad, podríamos llegar a pensar hacia adelante en un convenio para poder hacer uso de esos laboratorios según nos han anunciado Susana y Federico en y gracias al resto de los docentes que están participando. Sí, muchas gracias a los docentes que están participando y que están más al tanto también de estos temas. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Susana y Federico y gracias al resto de los docentes que están participando. Sí, muchas gracias a los docentes que están participando. Y como decía Silvia, nosotros desde la facultad estamos participando en la red de laboratorios de remoto de Confedi, que es algo nuevo para esta facultad. A raíz de esa presentación, de esta participación, hicimos una reunión con varios docentes, investigadores de los distintos departamentos. Entonces, los docentes no están poniendo más, porque como las memorias ahora están dentro de los temas accesibles o porongas, no las estaban trazando más. Perdón. No sé Federico si es tu micrófono. Ahí está, ahí está, ahí lo silencié. Ahí está. Bueno, y como decía, hicimos una reunión con distintos docentes, investigadores de los departamentos que tienen las facultades exactas, y la verdad que se manifestaron muy interesados y muy deseosos de que empecemos a incursionar en esta cuestión de laboratorios remotos. Luego, cuando hablamos con Silvia y hablamos con vos, Susana y Federico, nos pareció muy interesante la charla que tuvimos previa y nos pareció que estaba muy bueno que lo escuchen el resto. Así que, bueno, vamos a ver si hacemos una serie de charlas, pero queremos empezar con ustedes porque el otro día fue muy clara la presentación y muy específico el tema en relación a las actividades que relacionamos, que hacemos nosotros acá en la facultad. Así que, bueno, nuevamente la bienvenida y les doy la palabra. Bueno, muchas gracias tanto a Claudio como a María Silvia. Nosotros, de nuestra parte, todo lo que, digamos, lo que hemos desarrollado, que ya lo explicará bien Federico, está a disposición para que lo pongan, lo puedan emplear, y la verdad que sí, no hay ningún problema en hacer la transferencia que necesiten. Es decir, así que en ese sentido, luego verán si es que les sirve o no les sirve. Para nosotros es un gusto estar compartiendo este momento. Así que, bueno, lo dejo a Federico para que haga su presentación. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, perfecto Federico. Bueno. Bueno, antes que nada, voy a abrir la presentación y voy a publicarla. Dígame si se ve ahí la presentación o no. Sí. Sí, ahí está. Bueno. Bueno, antes que nada, creo que cuando hablamos de laboratorios remotos, hay que tratar de ilusificar cuáles son las diferencias, básicamente, de lo que es un laboratorio remoto con otro tipo de tecnologías que se utilizan habitualmente para la enseñanza. Para ello podemos utilizar este tipo de clasificación. Esta clasificación nos permite definir el tipo de herramienta de acuerdo a el tipo de equipo que se utiliza para hacer los ensayos o la experiencia que queremos hacer y el modo de acceso. Hay algo que nosotros estamos todos acostumbrados, que sería el equipo físico real de modo de acceso local, que es el laboratorio tradicional, es ir al laboratorio en la universidad. Y también muchos están habituados por ahí a utilizar algún tipo de equipo virtual o modelo, tanto local como remoto. En el local sería alguna aplicación que uno instala en una computadora y, por ejemplo, MATLAB o algún otro tipo de Simulink o algún tipo de ese tipo de herramientas, en el cual uno utiliza una simulación y la ejecuta localmente. Y la diferencia con lo que sería el laboratorio virtual es cuando es modelado, pero además el acceso es en forma remota, que sería a través de internet. Alguna applet que uno utiliza por internet, algún tipo de simulación de flash que uno utiliza, o ahora las que están actualmente HTML5, que en ese caso serían como, por ejemplo, las que hay en muchas universidades que uno puede encontrar. Yo después voy a mostrar algunas que tenemos disponibles nosotros o que hemos encontrado y que hemos recopilado, pero básicamente son simulaciones. Son simulaciones porque en realidad uno nunca está interactuando con un equipo real. Siempre lo hace a través de un modelo matemático. Entonces los resultados van a ser siempre los mismos. En cambio, en un equipo físico real, los resultados no son los mismos. Ahí viene el tema del laboratorio remoto. El laboratorio remoto es un equipo real, físico, el cual se ensaya en tiempo real o puede ser hecho a través de un registro previo. Esto del registro previo es algo relativamente nuevo. Podríamos llegar a interpretarlo como alguien está realizando una experiencia y la está guardando o está grabando el video mientras la está haciendo y utilizar ese video como una herramienta de enseñanza. Mirá, acá hicimos un ensayo, medimos, tiramos una bolita a través de un tubo o un plano inclinado o lo que sea y ya estamos haciendo y me dio tanto de resultado. Eso sería un laboratorio diferido. En realidad es un laboratorio que se hizo en tiempo real y que se hizo en forma real con componentes y elementos reales pero en realidad lo que estamos mostrando son resultados ya pre-almacenados, ya guardados previamente. El tipo de laboratorio que se utilizan para este tipo de laboratorios diferidos hoy en día es directamente el laboratorio remoto pasarlo a guardarlo, mostrar el resultado almacenado previamente pero siempre trabajando sobre datos reales y sobre componentes reales. ¿Sí? Bueno, eso sería la clasificación. Que quede claro, el laboratorio remoto estamos siempre trabajando con elementos físicos reales pero a distancia. Hay distintos tipos de laboratorios, yo ahora voy a avanzar y vamos a mostrar algunos ejemplos. Básicamente está la definición que hay que... es un conjunto de dispositivos reales situados en instituciones dotados de un conjunto de instrumentos, sensores, motores, cámaras de video, etc. De forma de poder ser manipulados a distancia. Por ejemplo, el hecho de uso de sensores. La parte de lo que es sensores es algo muy común hoy en día. Por ejemplo, no sé si están familiarizados con las centrales meteorológicas, incluso las que venden en cualquier negocio, hay muchos negocios que las venden para poner en una casa, las cuales tienen sensores y uno accede en forma remota a la central. Así sea a través de un tablerito que tiene la central, uno puede eso conectarlo a una PC y a través de la PC subirlo a internet y ver los resultados. Uno estaría manipulándolos, uno estaría realizando una interacción pero sí estamos accediendo a sensores que están en internet. Una webcam, por ejemplo, podría ser la cámara de video que se utiliza para visualizar. Ahora, ¿la estoy manipulando? No, pero hay algunas que sí tienen la opción de que uno puede mover el motor de la camarita y podría ser interpretado como un laboratorio en caso de que uno hiciera una experiencia física atrás. básicamente estas son las herramientas que se utilizan para convertir una experiencia real a una experiencia de laboratorio remoto. Acá hay algunos ejemplos, bueno, de unas cámaras en algún laboratorio donde tenemos una experiencia de mecánica, puede haber experiencia de física electrónica, yo después les voy a mostrar la que tenemos que es similar a la que está ahí. siempre accedidos en forma remota a través de una computadora. Lo que se utiliza generalmente es algún tipo de entorno virtual para hacer la interacción. Bueno, acá hay alguno, esto ya es más didáctico, de alguno un poco de historia de alguno de los laboratorios, de algunos primeros proyectos que hubo. Ahí quiero destacar el de Rex Lab, que es de la Universidad Federal de Santa Catarina, que es un sitio que tiene muchos laboratorios remotos propios que pueden llegar a servir también para la difusión. Y son accesos totalmente abiertos y libres. Básicamente necesitan para poder trabajar un software y un hardware. Es la interacción de las dos cosas. ¿Cómo se implementa después? Ahí ya va a depender del tipo de experiencia que se quiera hacer. Y hoy en día con todo el desarrollo que hubo con el Internet de las Cosas, hay muchos componentes, muchos dispositivos accesibles para poder desarrollar nuevos componentes o nuevos laboratorios. Acá hay algunos libros que algunos de ellos están disponibles a través de Internet, donde hay un poco de desarrollo de laboratorios de Internet accesibles, laboratorios que hay disponibles, algunos desarrollos de trabajos realizados sobre las implementaciones de esos laboratorios. No es casual que hay varios que son de la Universidad de Deusto, de Deusto Digital. La Universidad de Deusto tiene un gran desarrollo de laboratorios remotos realizado a través de su plataforma que se llama WebLabDeusto y hoy en día se ha convertido en Labsland, prácticamente utilizan Labsland como herramienta, Labsland es la misma gente que está en WebLabDeusto que creó una empresa y, bueno, están ofreciendo los laboratorios a través de esa empresa. Acá tenemos otros libros. Ahora vamos, quiero mostrar un poco cómo es internamente o cómo funcionan los laboratorios. O sea, la arquitectura, qué es lo que hay adentro. Nosotros hicimos nuestro primer laboratorio que fue este, que es un laboratorio de desarrollo de un laboratorio remoto de física para dispositivos para medir. Básicamente se usa para electrónica y mide las características de dispositivos semiconductores. Podemos ensayar diodos, podemos ensayar transistores y junturas. La interfase, como verán, es una interfase muy sencilla, no demuestra más que una imagen de un circuito y nos permite seleccionar las distintas características del ensayo que queramos realizar. Donde, por ejemplo, podemos cambiar qué tipo de dispositivo ensayar y las características de ese ensayo. Yo luego se los voy a mostrar funcionando. Pero la arquitectura interna de ese laboratorio es básicamente esta. O sea, ustedes acá van a estar accediendo desde su PC a través de internet a un servidor web que tiene alguna aplicación y al cual es el servidor web que es el que le presenta la pantalla con los ensayos y las opciones de esos ensayos que estábamos dándole antes. Sería esta imagen que está aquí. Tiene una placa la cual es un componente de hardware que tiene entradas y salidas siempre digitales y analógicas para controlar otra placa que fue la que hemos realizado nosotros para poder implementar el laboratorio. Básicamente la placa la DAC-CART lo que hace es es una placa comercial una placa de National Instrument una empresa que se especializa precisamente en desarrollo de este tipo de en todo lo que es adquisición de datos principalmente para uso educativo tiene mucho para educativo bueno a través de esa placa nosotros hemos hecho luego toda la parte de control este era el modelo inicial que tenía ese laboratorio donde se ve la parte de la conexión de la adquisición de datos y toda la parte de la placa que nosotros habíamos hecho ¿qué nos permite hacer? por ejemplo nos permite ensayar en este caso un transistor bi-juntura y ese transistor bi-juntura ver la curva de característica del transistor no sé si hay gente de electrónica está viéndolo específicamente en electrónica en la charla pero bueno esto es una curva de un transistor como verán este es otro otro esquema de arquitectura en el cual es bastante similar a lo que se les mostré previamente por la diferencia que acá hay un agregado de una cámara IP bien tenemos un servidor web que hace toda la parte de interfaz y después está acá reemplaza la placa esa de National por otro computador servidor de laboratorio generalmente se separa lo que es el servidor web o lo que es la interfaz o el uso o el acceso de los de los alumnos y los docentes a lo que es el laboratorio en sí ¿por qué? porque en ese servidor web yo podría tener muchos laboratorios implementados en 2016 nosotros empezamos a tener entramos en un proyecto en un proyecto de la Unión Europea en la cual adquirimos el laboratorio BC este laboratorio fue un laboratorio remoto creado en la Universidad de Blekinge de tecnología de Blekinge en Suecia en el año 99 por este profesor Ingvar Gustafsson el cual lo que él buscaba era desarrollar un sistema que le permita a llevar el banco de trabajo de el banco de trabajo de cualquier laboratorio de electrónica a la computadora de su alumno cosa que puedan ensayar y realizar ensayos y mediciones a través de internet entonces él creó todo un sistema en el cual copiaron el esquema estéticamente o visualmente pareciera que uno estaba ensayando con componente con los mismos componentes del laboratorio esto en realidad está emulado por atrás con otras placas que son placas de ese tipo de National Instrument y a través de unas de unas placas propias que armaron ellos para hacer selección de circuitos les permite crear armar circuitos variados ensayar circuitos ese proyecto bueno te interrumpo perdón ahí digamos esa plataforma permite tener es una única plataforma permite tener un montón de laboratorios remotos o son todos laboratorios diferentes no no es un único laboratorio remoto el cual permite ensayar muchos circuitos bien no es un circuito por laboratorio sería distintos circuitos en un mismo laboratorio el sistema es el mismo es uno solo lo que tiene es que uno puede ir armando distintos circuitos los cuales en realidad ya están previamente programados o sea no se puede conectar cualquier cosa en cualquier lugar no es que yo tengo los componentes y pueda armar cualquier cosa no tiene sus reglas de trabajo y sus reglas de funcionamiento podremos considerarlo limitaciones frente a un laboratorio tradicional en el cual uno puede conectar cualquier cosa teniendo los proponentes pone y arma lo que quiere pero eso depende de la aplicación que se le quiera entonces depende ahí ya un poco la mano del docente en el sentido de decir bueno yo quiero armar quiero ensayar este tipo de circuito con estas características entonces hay que programar esas opciones tiene cuestiones de seguridad atrás que por ejemplo no permiten que uno conecte un cortocircuito que haga cosas extrañas que puedan llegar a dañar lo instrumental hay una herramienta en el medio que digamos valida el circuito dice a ver este circuito es válido o no es válido lo que están queriendo armar y dice bueno mira no no es válido porque puede llegar a dañar algún instrumento siga digamosle a ver en el símil del laboratorio tradicional es como si tuviéramos antes de hacer una experiencia tenemos al docente al lado dice profe está bien armado lo que armé podés armar podés conectarlo o no puedo conectarlo básicamente sería eso acá ese trabajo lo hace el programa el programa chequea si está todo ok lo que armó el alumno y si está todo bien permite hacer el ensayo buenísimo gracias bueno esto se logró a través de este proyecto de ICIR que participaron todas estas universidades instituciones de acá a Argentina había tres instituciones tras Rosario y la Universidad de Santiago del Estero y además estuvo el IDICE con ICIR pero bueno también se instaló en Brasil y la gente de Santa Catarina la gente de Deuto la gente de la UNED de Madrid también han participado en el proyecto y bueno se logró que se instalaran ICIR fuera de Europa antes el laboratorio este que habían creado en Suecia había sido empezado a ser difundido por el resto de Europa y bueno a partir de ahí vieron que era un laboratorio muy útil y muy versátil y entonces muchos empezaron a querer instalarlo y la idea era llevar a tener muchas experiencias en todas las ¿por qué? ¿qué características tienen? cada instalación de VISIR si bien todas tienen los mismos componentes básicos lo que estamos hablando de las fuentes de alimentación o siloscopio y todo eso y un protoboard simil de un protoboard que uno utiliza en electrónica los circuitos que están armados o que se pueden armar son independientes son de cada implementación o sea en Rosario podemos tener circuitos distintos a los que tienen en la Universidad de Santiago del Estero o los que tienen la UNED o los que tienen con lo cual lo que se busca es tratar de difundir más el sistema cosa de que haya más posibilidades de hacer experiencias y por ahí si alguna universidad tiene algún circuito particular que le puede llegar a interesar a otros en lugar de estar creándolo o replicando ese mismo circuito en su propia universidad podría estar usando directamente el del otro y utilizar esos recursos para compartir ese circuito con las otras instituciones o sea para ampliar la cantidad del abanico de circuitos ¿no? porque bueno tienen cada ubicación de componentes tiene un costo en el funcionamiento y en en las placas ¿no? ahí yo les voy a mostrar más o menos esta es una imagen de cómo cómo se conecta o cómo qué es lo que ve el alumno nuevamente yo luego nos vamos a nos vamos a en el tiempo real estas son las placas de National donde están los instrumental y estas son las placas que crearon en la universidad de Bleking ¿bien? acá tenemos un ejemplo de una universidad esta no me recuerdo de cuál es la foto de qué universidad la sacaron y esta es la de la UNED de Madrid que como verán tiene muchos más circuitos incluso no solamente tiene componentes discretos sino que tiene como placas ya prearmadas con terminales para conectar y ensayar algún dispositivo estas son las placas vistas desde arriba básicamente lo que tienen estas placas son el lugar para conectar los componentes acá tengo resistencias diodos un transistor puede haber aquí un capacitor y después tiene relés o llaves analógicas las cuales hacen que los contactos se activen o no un controlcito y a través de estos cables uno indica en qué lugar del circuito está cada componente este es otro ejemplo de componente más complejo donde tienen ya con no solamente un componente o una resistencia sino toda una placa completa de ensayo en cuanto a los laboratorios remotos en sí ahí les pasé ejemplos más de algunos laboratorios pero está la caracterización de los experimentos cosas que podemos llegar a interpretar o que para tratar de diferenciar un laboratorio del otro qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta o sea básicamente estas son algunas caracterizaciones y aquí yo voy a destacar algunas nada más por ejemplo una que es importante es si el experimento está si es la de cola o reserva eso quiere decir que el laboratorio requiere que el laboratorio entendiendo como un laboratorio real un laboratorio real y remoto en tiempo real y remoto hay laboratorios que pueden necesitar una cola y otros que pueden necesitar una reserva qué quiere decir lo de cola y qué quiere decir lo de reserva reserva básicamente es que yo el laboratorio voy a tener uso exclusivo y puedo reservar el uso del laboratorio por X cantidad de tiempo suponiendo a lo mejor que por ahí el sistema me dice bueno tenés 15 minutos de acceso al laboratorio entonces yo durante esos 15 minutos puedo acceder al laboratorio y nadie más va a tener acceso al laboratorio porque qué es lo que suele suceder hay laboratorios que para poder hacer el seteo o sea para indicar las características del ensayo que quiero realizar y generalmente son laboratorios que tienen alguna cámara en la cual estoy observando alguna experiencia y veo cómo se mueve un brazo un motor o lo que sea no puedo compartir la experiencia con otro o sea si yo hago un seteo y entro a otra persona al mismo tiempo y me cambia lo que yo había seteado el resultado va a ser una mezcla de las dos cosas o ninguna ni otra entonces lo que se suele hacer es una reserva del laboratorio dice bueno 5 minutos yo voy a hacer ensayo voy a tener tiempo para hacer la medición y en ese momento yo controlo totalmente el laboratorio distinto al caso de por ejemplo y esto se da con los laboratorios más de electrónica los que nosotros tenemos que es lo de cola de trabajo el sistema realiza mediciones con tiempos muy cortitos en una medición electrónica rara vez supera el segundo de ensayo en la cual uno tiene la cola de trabajo o sea el sistema va entra una persona si está todo ok el laboratorio está desocupado realiza el ensayo y devuelve ahora si dos personas entran la segunda persona entra en una en lo que se dice una cola en espera hasta que el laboratorio se desocupe y devuelve el resultado pero como los tiempos son tan cortitos el prácticamente la respuesta de los la respuesta al usuario es inmediata visir por ejemplo que es un laboratorio que trabaja con cola soporta hasta 50 60 usuarios simultáneamente que podrían estar trabajando sobre el laboratorio esa es la cola que tiene interna y la gente no se da cuenta estamos hablando de 50 personas a lo mejor saltitos de mil segundos cuánto podemos estar esperando muy cortitos son ensayos muy cortos después tenemos la otra que dice bueno online y batch el alumno está interactuando y recibe el feedback en tiempo real o después de un tiempo determinado bueno ahí puede pasar dos cosas una es visir también tiene las dos opciones una opción de online es que por ejemplo esté viendo el osciloscopio y tengo acceso al ver el osciloscopio y si yo cambio una perilla o algo están permanentemente ensayando que sería similar a lo que uno hace en un laboratorio real que está permanentemente viendo cualquier modificación y batch quiere decir que uno como que setea las características y dice bueno hace el ensayo y me das el resultado si yo cambio las características entonces después está esperando el laboratorio espera que haga otra cosa y vuelve a ensayar ese tipo de características y después vienen dos cosas que son importantes ya no tanto en el sentido del laboratorio en sí sino en la parte de la parte más en la herramienta de educación o como herramienta pedagógica que es la parte de feedback y data y la de learning analytics ¿qué quiere decir? el estudiante beneficiándose de una retroalimentación del experimento o sea ¿qué es lo que recibe o cómo recibe el estudiante en los resultados? puede recibirlo de un montón de formas por ejemplo puede ser que solamente observe el resultado a través de una cámara web y como si hubiese hecho la experiencia en forma de distancia pero lo está viendo pero nada más como también puede ser que reciba una tabla con los resultados de distintas mediciones que se hicieron y esas mediciones se hacen en tiempo real y uno observa los resultados o las imágenes como les mostré previamente que se tienen con el laboratorio de física de dispositivos donde uno ve la curvita con los datos y después viene la parte de learning analytics que quiere decir cómo se registra la actividad del alumno en el laboratorio esto para para mí personalmente es algo bastante importante es muy importante porque es lo que permite hacer un seguimiento después del lado como docente de hacer un seguimiento de las actividades del alumno en el laboratorio o sea cada dato de esa experiencia que esté almacenada en algún lado y que de alguna forma yo pueda relacionar que tal alumno hizo tal experiencia y que le dio cuáles fueron los resultados que obtuvo no solamente que me diga que entró a hacer una experiencia sino ver qué fue lo que hizo bueno ahora voy a ir directamente al laboratorio en sí un segundo mientras Federico va buscando para mostrarles es comentarles entonces que hay las cosas que Federico mostró tienen que ver con desarrollo propio el primero de nuestro el primero que mostró es bastante sencillo que es un laboratorio bastante simple pero a nosotros nos resultó de utilidad para aquello que hace a la enseñanza de dispositivos electrónicos que era de donde tenemos el fuerte de nuestra de la materia que estábamos enseñando y que es la que nos interesaba y el otro que es el para el área de circuitos tanto de física tres digamos de aquella la clásica física básica de las ingenierías que trabajan circuitos o circuitos electrónicos circuitos eléctricos o electrónicos ese sería el caso del BICIR que ya no es desarrollo propio pero que tiene un gran potencial de uso por lo menos es lo que para nosotros ha sido una herramienta muy interesante bueno te dejo que vos muestres bueno este es el laboratorio de física que le estábamos dando donde tenemos los componentes como verán es básicamente uno ve así parece una página web como aún que uno selecciona distintas opciones no tiene más que eso en la en la en la interfase ¿no? distintos componentes para ensayar y acá uno puede hacer dos tipos de ensayos que es una de las opciones que estaba dentro del PowerPoint que les mostré antes que la pasé por alto que hablaba de programado o parametrizado en este caso por ejemplo yo puedo ensayar este diodo que está aquí en este circuito automáticamente y yo no seteo nada directamente el ensayo o si no puedo venir aquí y seleccionar distintas corrientes de ensayo y ver qué características me va a dar voy a hacer un ensayo dispositivo rápido para mostrarlo en este momento se está haciendo efectivamente el ensayo en el laboratorio no es una cosa que está pregrabada ni nada sino que fue en tiempo real y nos hizo esta curva es la curva característica de un diodo tradicional básicamente tiene algunas herramientas aparte como ayudas para el alumno por ejemplo la ecuación característica que responde exterior la tabla de datos el alumno puede exportar esos datos a Excel para después poder hacer otro desarrollo o ir haciendo estudios sobre esos datos y otra cosa que también tiene el sistema es que va almacenando cada ensayo que se hace por cada alumno yo como alumno cada usuario puede ver los ensayos que realizo uno por uno podría irme a cualquier ensayo por ejemplo este del 2006 pongo PER y me devuelve los ensayos que se hicieron en ese momento que no necesariamente van a ser iguales a los de hora si pueden si quieren pueden comparar los valores de las mediciones y van a ver que no son iguales si bien el diodo es el mismo puede haber distintas otras condiciones que hagan que haya pequeñas diferencias básicamente este es el laboratorio que tenemos que habíamos creado estos sistemas o sea los dos laboratorios nuestros acá aparecen más están en desarrollo no están tan abiertos al usuario había una estación meteorológica como les comenté previamente la opción de tener una estación meteorológica y un laboratorio de energía solar que es un calefón que está conectado en la universidad que permite hacer ensayos pero se utiliza están utilizándolo puntualmente para algún desarrollo de una tesis de doctorado visir si bien es cierto que no es un desarrollo propio el hardware no es desarrollo propio lo que sí hemos hecho nosotros fue un desarrollo en el software o sea en la herramienta en lo que es la integración del software con el resto de las cosas visir en sí lo único que es es esta ventana con el protoboard y las placas de componentes que tenemos acá a la cual nosotros le hemos agregado la herramienta más de poder al más integrar o relacionar cada ensayo con cada alumno o sea visir funciona en forma anónima pero nosotros le hemos agregado las funciones para poder tener un seguimiento de los alumnos y además bueno cada alumno tiene como un mini portal donde ve cada ensayo que realizó previamente voy a mostrar acá qué es lo que consiste nosotros tenemos básicamente acá componentes electrónicos esta es la cantidad estos son los componentes que tenemos disponibles cual yo puedo tomar resistencias y la voy arrastrando al sistema y podría por ejemplo medir cuánto vale el hecho de cómo se conectan los cables es bastante intuitivo con qué puedo medirlo tengo la placa de prototipo tengo un multímetro tengo un generador de funciones un osciloscopio y una fuente de continuo yo con el multímetro podría venir acá y acá como verán no me está dando nada me está dando como que está abierto pero yo tengo que realizar la medición cuando hago la revisión se está ejecutando en tiempo real la medición de esa resistencia que fue lo que yo pensé ayer ahora por ejemplo a ver si puedo conectar dos resistencias y pongo dos resistencias en paralelo ¿qué pasa? esto es una práctica muy común en este caso me dejo hacerlo ¿por qué? porque yo tengo físicamente la posibilidad de conectar dos resistencias de un kilogón en paralelo ahora puede pasar que yo en lugar de usar de un kilogón utilice una de 220 y digo bueno quiero poner esta de 220 y quiero ensayarla y me dice que el circuito no puede ser construido dice porque puede ser inseguro o por cuestiones de validación no te salió que no puede ser construido sigue la imagen del me sale una ventana por encima no llegará a verla bueno sale una ventana donde me dice que el circuito no puede ser construido esto es por la forma de que compartí la pantalla a ver si comparto comparto la ventana completa igual se entiende no, no pero más vale se la muestro así lo ven ahí está ¿está bien? ahí está la ventana ahora sí perfecto dice que el circuito no puede ser construido ahora en realidad esto es una cosa de una combinación que podría ser válida en cualquier laboratorio o sea yo puedo poner una resistencia y probar otra resistencia en serie pero dentro de la estructura de lo que hay en visir actualmente nosotros tenemos conectado esta combinación no está posible ¿bien? porque no está validada ¿quiere decir que no es válida? no, es válida y la tendría que poder ensayar pero bueno no está dentro de las validaciones que se hicieron le voy a mostrar ahora por ejemplo como vamos a usar el osciloscopio una curva que yo puedo ensayar con los osciloscopios quiero borrar esto no me deja arrastrarlo ahí está en el generador de funciones lo conecto al osciloscopio y ensayo y en el osciloscopio veo la la curva del generador de funciones en los oscilos de funciones tenemos un kilohertz con una de frecuencia con una amplitud de un voltio ¿bien? y una señal senoidal y en el osciloscopio básicamente tengo acá un voltio por división un voltio para arriba un voltio para abajo y una onda senoidal podría cambiar por ejemplo el generador de funciones a una onda cuadrada y ahí tendría la curva de la onda cuadrada también les puedo mostrar algún circuito ya prearmado que nosotros tenemos por ejemplo este que es un circuito básico que solemos ensayar que es un diodo con una resistencia en C y aquí vemos la curva del osciloscopio con la tensión y la corriente si ven acá el canal 2 lo tengo conectado a la tensión en el diodo y el canal 1 lo tengo conectado en la entrada por lo tanto si yo hago la resta de la 1 con la 2 es la que me está mostrando con esta función de más me está mostrando la corriente o un equivalente a la corriente otro circuito que tenemos que puedo mostrarles es el filtro donde estás a ver si es este acá tenemos otro esto está más conectado acá vamos a ponerlo en la cuadrada y vamos a agrandarle la cantidad de voltios por división y ahí tenemos otra curva tradicional aquí está donde podemos ver la carga y descarga del capacitor y ver la evolución de la tensión sobre el capacitor podría cambiarle la frecuencia podemos poner una frecuencia de 10 kHz por ejemplo donde tenemos vemos que no llegamos a ver prácticamente el capacitor siempre se carga y se descarga muy rápido como también podría poner una frecuencia de 100 Hz donde debe haber una evolución más completa estas son las funciones que tiene este laboratorio en sí este laboratorio particularmente yo puedo guardar circuitos y todo eso bueno esto en cuanto a los laboratorios que tenemos nosotros después en el mismo laboratorio nosotros esto lo hemos integrado en un sistema que es el que se encarga en realidad de validar a los usuarios o sea a las otras personas ese laboratorio ese sistema se integra con Moodle por lo tanto nosotros estamos utilizando como administrador de usuarios a Moodle directamente al entorno virtual de la institución el cual envía información a nuestro laboratorio para decirle quién es el usuario que ha entrado de qué cátedra si es un docente qué hizo bueno que básicamente eso tenemos también acá abajo por ejemplo links a los de la Universidad de Sanidad de Santa Catarina donde tienen otro tipo de laboratorios por ejemplo les puedo mostrar este plano inclinado que es un laboratorio de otro tipo no es de electrónica sino que es ya de física el cual tiene otro tipo de características a ver si han caído el laboratorio se sigue diciendo que está cargando la página carga muchísimo los dos están tardando mucho esto generalmente es instantáneo son los de Rex Lab los dos que llamaste no uno uno de Rex Lab y otro de Deusto no están respondiendo qué raro y será la velocidad de conexión no sé qué fue lo que está grabando voy primero a probar otra cosa ah no el problema es el sitio en un segundo que ahora voy a mirar a ver qué es lo que está sucediendo y lo miro y lo sucio lo que pasa que en este caso Federico está mostrando laboratorios que si querés podemos ir directamente a los de Rex Lab externamente si lo mostrás igual porque en realidad lo que estamos haciendo lo que lo que les estaba mostrando es el sistema de gestión de laboratorios remotos nuestros que como tiene compartido el uso de nuestros laboratorios con otras instituciones está integrando en la misma en el mismo acceso el acceso a los laboratorios de la Universidad de Santa Catarina de Deusto y los nuestros es decir uno puede ingresar desde nuestro sistema o puede acceder directamente desde solicitando permisos digamos para ingresar a alguno de los otros laboratorios en estos casos uno entra directamente porque ya el ingreso queda validado el usuario reconocido como de nuestro sistema entonces las instituciones lo están autorizados de todas maneras en la Universidad de Santa Catarina tienen un acceso sin validación un acceso libre que por ahí trae algunas ventajas pero también algunos inconvenientes ¿no? Ahí puede entrar ¿pudiste? bueno si lo querés mostrar pero es interesante que vean ese de Santa Catarina porque es de mecánica este aquí está si entran en esta dirección aquí arriba podrían hacer el ensayo fíjense que este dice duración 10 minutos ¿por qué? porque este laboratorio en realidad lo que va a hacer va a ser una reserva durante 10 minutos del laboratorio si otra persona quiere ingresar en este preciso instante les va a tirar un error no nos va a dejar porque el laboratorio ya está siendo usado por otra persona ya no permite accesos simultáneos eso es lo que me muestra que salvo que tengan físicamente dos equipos ¿bien? podrían tener dos equipos para hacer esto eso que estamos viendo ahí Federico es una cámara esto es una cámara exactamente es una cámara acá lo que hay es un bueno acá hay una pelota una bola naranja que hay de ese lado a la izquierda cada una de estas barritas con luces son sensores básicamente miren cuando pasa la pelota por ahí para medir el tiempo que demora acá pasa en cuánto tiempo pasa la pelota por cada uno de esos sensores y yo aquí puedo marcar un ángulo de desarrollo voy a cambiar ahora el equipo se va a acomodar a esa posición fíjense que aquí abajo tiene un display donde muestra el ángulo también yo le puse 72 grados entonces acá va a llegar hasta 72 72 grados la pelota está acá arriba cuando yo presione soltar entonces la pelotita va a salir de aquí y va a caer acá por supuesto el ensayo lo hace muy rápido no sé si se va a llegar a ver ahí está y me dio el tiempo en milisegundos que demoró la pelotita en pasar a los 10 centímetros a los 20 a los 30 40 50 y 60 centímetros este ensayo podría repetirlo miles de veces si quiero con distintos ángulos y acá podrían hacer cualquier ensayo después o sea uno es la recopilación de estos datos y después estos datos llevarlo a un trabajo ya de análisis de lo que pasó digamos las ecuaciones de física tratar de ver qué es lo que pasó la velocidad de caída de la pelotita en cuánto influyó el ángulo de ensayo bueno ese tipo de experiencia y esto a los 10 minutos se termina el turno o sea vos dejás de manipularlo para que entre otra persona me imagino una cátedra manejando esto a los 10 minutos o cerrándolo yo lo cerré ya automáticamente está disponible de vuelta para que alguien pueda ingresar ahora por lo que decía Susana si nosotros entramos con alguna cuenta de una institución ¿te permite reservarlo por más tiempo o siempre 10 minutos? este laboratorio está abierto o sea no es una página web ah bien libre perfecto este laboratorio es libre ahora me decías una cosa recién que me creo que es importante que lo aclare mencionaste en una cátedra obviamente que en una clase yo tengo 50 alumnos en una clase no puedo decirle bueno chico haga el ensayo en tiempo real ahora acá porque no sería imposible porque si tengo 10 minutos por alumno para hacerlo de ensayo perdería mucho tiempo los laboratorios remotos tienen la gran ventaja en que están en general disponibles en las 24 horas los 365 días del año yo he tenido ensayos de hechos de alumnos a las madrugadas que han entrado a a ensayar entonces es como que ellos tienen más posibilidades de seguir ensayando de hacer de hacer más prácticas fuera del horario de clase les voy a mostrar una herramienta que nosotros hemos creado que está hecha principalmente para visir pero en general integra un poco todo donde podemos ver los accesos al laboratorio a nuestro laboratorio con de cada cátedra quién fue que entró la cantidad de accesos que hubo dentro de esas cátedras y por ejemplo acá en el cuatrimestre puedo elegir qué laboratorio me dice bueno más o menos cuántos ensayos hubo por día bien denme un segundito que tengo una llamada hay una cuestión importante en lo que vos decías Claudio lógicamente lógicamente va a depender Federico saca el micrófono lógicamente va a depender del tipo de experiencia del tipo de laboratorio porque en algunos casos cuando es de mecánica es imposible que simultáneamente por el tiempo que lleva la experiencia de mecánica pueda haber más de un estudiante accionándolo y eso en el caso de la electrónica porque el fenómeno es muy rápido entonces eso te permite que 50 personas simultáneamente estén colgadas al mismo tiempo y reclamando o pidiendo una experiencia real no hay que olvidarse nunca que se trata de experiencias reales fenómenos reales y de ahí también está como para el caso de que alguien quiera una experiencia en química también sea dificultoso porque en química los procesos no son reversibles entonces cuando uno requiere una experiencia en química por ejemplo no sé la combinación de dos sustancias y hacer una reacción química podría perfectamente a lo mejor hacerse la reacción química una vez pero luego el segundo estudiante necesita que alguien le haya cambiado los reactivos que de nuevo haya vuelto a su condición inicial es decir el WIDA ha estado necesitando una persona que esté renovando un sistema automático que renueve una cierta cantidad de muestras en un cierto tiempo es decir hay una gran dificultad en términos de uso masivo cuando uno tiene algún tipo de fenómenos no cualquier cosa es fácil es decir es más sencilla o menos sencilla de realizar en este tipo de cosas no es casual que todo lo que sea en el área de electrónica y de electricidad sea como más más desarrollado y luego sí muy desarrollado también hay muchas experiencias en el área de mecánica por el interés que representa el hecho de tener la posibilidad de colocar una camarita la inmersión que eso genera en términos de darse cuenta uno que está dentro digamos que está casi en contacto visual por lo menos con el equipo no lo está tocando pero sí un contacto visual y puede en forma remota hacer un control remoto de los ángulos bueno como mostró Fede recién con el tema del plan inclinado te dejo Federico si querías presentando todo que ver con la dictadía que yo quiero mostrar un poco esto esto es lo que hemos desarrollado nosotros que permite por ejemplo ver acá nosotros tenemos todos los alumnos nuestros que ensayaron el cuatrimestre pasado fecha de acceso de cada alumno etcétera se pueden mirar acá los horarios de acceso son totalmente pueden encontrar de todo gente que entró a las 10 de la mañana a las 11 de la noche a las 8 de la mañana a las 12 de la noche acá por ejemplo 12 y 20 esto es darle la posibilidad al alumno que haga un ensayo a la hora que quiera no depender de que está en la clase no depender de que está en un laboratorio que tiene que ir al laboratorio sino que nos ha pasado más de una vez de alumnos que el laboratorio lo han realizado en forma real en la clase entonces tenía la clase venida ha ensayado ha trabajado y por alguna razón o tomaron mal alguna medición o alguna medición que sacaron no les termina de convencer y han visto que ese mismo laboratorio lo podían ensayar en forma remota bueno fueron se conectaron lo hicieron en el ensayo volvieron a medir y tomaron y me entregaron como resultado los ensayos del ensayo remoto o sea volvieron a ensayar el laboratorio cuando a lo mejor para hacer eso tenían que esperar a que a lo mejor una semana hasta tener la clase nuevamente eso suele suceder o sea el hecho de alumnos que encuentran que les pasa eso por ejemplo bueno yo voy a entrar a un alumno en particular y este alumno voy a venir a ver qué fue lo que hizo entonces acá tengo una copia del laboratorio o sea lo mismo que vio el alumno y puedo venir al detalle y ver cómo lo conectó esta información que tengo acá abajo es información que es más más técnica como para hacer un seguimiento o ver un poco qué es lo que pasó ¿no? pero acá yo incluso puedo ver qué fue lo que vio él esto es una copia de lo que él ensayó acá no estoy ensayando nuevamente el laboratorio acá estoy viendo una experiencia grabada y podría ver otro ensayo de él y ver nuevamente quién ensayó y ver que ah cambió las características de la medición algo algo cambió porque no no se ve lo mismo y podría hacer así un seguimiento con cada uno de los ensayos del alumno y ver cómo qué fue lo que fue cambiando en cada uno qué fue notando en cada ensayo porque algo fue lo que lo hizo cambiar la característica del ensayo ¿no? qué fue lo que le pudo haber llamado la atención hemos tenido alumnos que han hecho más de mil ensayos en un solo laboratorio o sea tenían que hacer esta misma experiencia y han ensayado más de mil veces ese mismo laboratorio nos pasó un caso de un alumno que estuvo ocho horas trabajando sobre el laboratorio o sea es imposible que nosotros en un laboratorio real tengamos ocho horas a disposición de un alumno una experiencia esta es la particularidad o la gran posibilidad que da el acceso remoto si yo quisiera acá decir algo porque tiene que ver también con que uno lo está pensando en términos de pandemia y en términos de dificultad de acceso físico no al acceso al tradicional a veces espacios físicos relativamente chicos en los laboratorios o cupos o cantidad de personas simultáneamente en un espacio físico y está está bien porque bueno es una manera también de resolver pero en realidad esto es más allá más allá de toda esa circunstancia yo resalto como potencial el tema de que uno pueda utilizarlo en forma complementaria al laboratorio físico tradicional porque en el laboratorio físico tradicional uno va mide toca el instrumento sabe de la rugosidad del elemento que está tocando si tiene que soldarlo si tiene que armarlo si tiene que armarlo el circuito entra hasta huele si algo se quemó digamos es decir todo eso que en la formación necesaria para la cuestión de las competencias en ingeniería las competencias experimentales y para todo aquello que hace a la experiencia que uno quiere vivenciar en un laboratorio en un trabajo de laboratorio en el estudiante es insustituible y no se puede reemplazar eso no lo va a tener este tipo de herramientas pero este tipo de herramientas lo que te deja es el tiempo para el análisis para la hipótesis para poder empezar a pensar más allá y cuando ya uno se deja deja de lado todo el armado del circuito real cuando uno deja de lado toda esa carga que también es importante de tiempo y de dedicación del estudiante desde el punto de vista cognitivo de entender qué es lo que está haciendo y de llevar el circuito papel al circuito real todo ese pasaje en sistemas de representación diferentes que uno está haciendo y a llevarlo al real cuando luego tiene la opción y la posibilidad de ponerse a analizar cuando ya eso está resuelto es decir una vez que aprendió a utilizarlo y aprendió toda esa otra parte esto le da esas ocho horas que un chico se sentó para hacer mil ensayos distintos cambiando la disposición de alguna cosa o cambiándole la frecuencia o cambiándole la tensión es decir todo ese otro análisis que le va a llevar a hacer un informe con un cierto criterio también de dialogar con los resultados de empezar a hacer una mirada diferente respecto de lo que tiene que ver el aprendizaje que complementa totalmente aquello otro que tiene que ver con el tocar y el oler y el sentir entonces para mí realmente como experiencia el uso es complementario y tal vez el ir pensando en experiencias graduales ¿no? donde uno ya aprendió o conoce el circuito de una cosa pero luego lo que hace es analizar otro tipo de elementos y dar como tarea para la casa en analizar otro tipo de elementos es decir para mí es la complementariedad es decir los recursos son los que están la creatividad está en el docente en la actividad que genera con eso para ver qué es lo que promueve en el estudiante y fundamentalmente el hecho de poder sacarle el cubo a cosas que a veces lo mismo ha pasado con aquellos que trabajan simulaciones ¿no? como a veces dándoles el tiempo para ensayar muchas veces y demás esto no son simulaciones esto son editos reales son mediciones reales no se van a repetir los estudiantes han comprobado que no repiten los valores si ellos saben han hecho también esa prueba porque a veces les resulta la idea de que están trabajando con simulaciones entonces ensayan y medio que lo ponen al límite al laboratorio también pero claro es el plus el plus de otro tipo de cosas es ampliar el tiempo de experimentación del estudiante generar otro tipo de instancias o colocarlo en otro lugar digamos al laboratorio como una también como un recurso de aprendizaje y no solamente de ir y medir llevarse una lista de mediciones o sacarle la foto al circuito que usó llevárselo a la casa y hacer un informe sino por ahí empezar a pensar en esto como una herramienta o pensarlo como otra una herramienta donde uno le va aprovechando otras cosas ¿no? es decir conocido ya el circuito conocido el dispositivo conocida ya la experiencia pedirle otro análisis esas son las cosas que yo valoro me parece a mí que son fundamentales de pensar que están fuera de la pandemia es decir que ya no tienen que ver con la pandemia tienen que ver con la combinación de recursos con pensarlo integrado en otras cosas combinarlo con otras cosas incluso la experiencia puede ser esta que la pueden hacer en algún momento y luego poder tener una simulación donde se empiezan a quitar a trabajar con modelos y entonces ¿qué es lo que simplifico? desde la experiencia a la simulación es decir trabajar en lo que es física desde el punto de vista de la suma de elementos es decir de pensar que para qué está cada cosa si yo estoy trabajando con un modelo si estoy trabajando con una observación real y si yo quiero con esto también hacer luego un cálculo de lápiz y papel es decir lo integrás como es un recurso que el docente lo puede hacer muy versátil en términos de pensar el circuito que quiere lo que quiere ensayar por supuesto pero luego está la actividad que es la creatividad del docente obviamente y los objetivos de aprendizaje eso me parece importante resaltarlo porque a veces está toda esta cuestión de que solo se le da el uso como reemplazo y para mí no es un reemplazo es decir obviamente si tenemos muchísimos estudiantes y comisiones y no todos pueden ir simultáneamente habiendo una serie de trabajos prácticos a lo mejor uno va rotando y la cantidad de estudiantes que va en un momento que va en otro que va en otro pero entonces darle el rol a cada uno de esos laboratorios en función de esa rotación pensándolo en este caso este como una herramienta para aquellos procesos cognitivos y aquellas que serían competencias si se quieren científicas que apuntan más al análisis a la contrastación a todo eso otro que ya es más procesos mentales a partir de la observación bueno esto me pareció importante resaltarlo porque es por donde nosotros vamos digamos cuando estamos desarrollando estas cosas si les parece Susana y Federico dejamos unos minutos abiertos a preguntas si aprovechen si Martín quien habla no yo no digo ah Federico si hola que tal buenas tardes ya que me ya que te nombraste aprovechen este Federico Susana muy bueno lo que presentaron yo entré un poquito tarde porque una confusión de alario pero pude pescar creo lo central ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes desarrollar esta facilidad que tienen disponible el laboratorio el laboratorio que nosotros hicimos que de física en realidad fue un proyecto final de ingeniería se fue hecho como estudiante si de todas formas hay que recordar una cosa Fede el primer año el desarrollo inicial era llegar a medir acceder y demás cuando luego lo que fuimos haciendo fue paulatinamente algunos cambios donde decir bueno que los puntos los pueda seleccionar el estudiante sobre una cantidad de puntos disponibles bueno y esto esto lleva a también hacer mucho de investigación en aula con los estudiantes tomándolos como expertos tomar otros docentes colegas que también vean qué cosas se pueden mejorar etcétera en lo que es el desarrollo en sí va a depender mucho de la habilidad del equipo de trabajo porque esto tiene que pensar que hay un equipo atrás siempre hay un equipo no va a poder ser una persona atrás de todo a ver el desarrollo de un laboratorio en particular va a depender mucho del docente que lo pide y del área temática del laboratorio o de lo que se quiera hacer no es lo mismo hacer un laboratorio para lo que es mecánica que para lo que es electrónica que para lo que es química o que para lo que es cualquier otra disciplina son todos distintos tienen distintas cosas uno pide a lo mejor una cámara o también depende de la complejidad que uno quiera hacer en ese laboratorio entonces el tiempo depende también de eso en mi caso bueno nosotros estuvimos para todo el primer año me acuerdo del primer año durante el desarrollo de ese laboratorio básicamente bueno como estudiante dedicamos en ese momento una tarde por semana más o menos para hacer el trabajo eso fue durante el primer año un año estuvimos con eso investigando ver cómo ver lo que contábamos para poder desarrollarlo qué herramientas teníamos buscar distintas alternativas arrancamos de cero en ese momento después una vez que más o menos lo teníamos en cuenta eso el armado y a lo mejor en dos o tres meses lo teníamos funcionando pero depende mucho de ya digo de qué enfoque uno le quiera dar al laboratorio después bueno esto tuvo desarrollos posteriores o sea no se quedó en lo que era inicialmente sino que se le fueron agregando cosas y por eso está todavía en protoboard o sea está todavía armado y así como lo vieron está con algunos componentes cambiados y otros componentes agregados pero básicamente es el mismo laboratorio de esa época ya es un laboratorio en el cual nosotros estamos tratando de desarrollar algo nuevo porque bueno por una cuestión de que el hardware que utiliza un hardware ya obsoleto o que no tiene reemplazo entonces estamos buscando con hardware nuevo hacer algunas herramientas nuevas es un poco si después lo otro que le llevó muchísimo tiempo también y eso ya es mérito de la verdad que lo hace Federico eso tiene que ver con el sistema de gestión de laboratorios que también es un desarrollo en esto del seguimiento ¿no? este sistema de seguimiento empezó en el 2012 porque primero hubo una integración con con las redes sociales con se podía ingresar al laboratorio integrado con con Facebook o con Twitter o con alguna de estas con un sistema de validación de estas características o con un password y usuario propio y luego bueno la integración con Moodle con la LMS educativa que se hizo en algún momento y luego la dejamos de usar en la facultad se empezó a usar Moodle y entonces se integró con Moodle y luego igualmente todo esto no deja de ser puramente de software ahí es software ya eso es software ya eso es software puro pero bueno también desde el 2012 hasta ahora todavía se siguen haciendo mejoras al sistema de gestión es decir que tampoco se está la 24 horas encima pero pero se va viendo por ejemplo el el recuperar la imagen del trabajo práctico del estudiante para poder hacer un seguimiento de parte del docente es un trabajo hecho este año eso es porque porque también se lo está utilizando llega un momento en el que el estudiante lo está utilizando a distancia si uno quiere validar desde el punto de vista de la actividad pensar de que el estudiante es el que hizo la actividad uno puede confiar en el informe que le manda no es cierto y decir bueno le creo le creo al estudiante estuvo trabajando con eso porque no tengo manera de saber si entró si no entró qué hizo qué no hizo el que entró sí lo podía saber eso lo pude saber siempre pero qué hizo no entonces bueno le agregaron esa función digamos el entró y claro el entró sí porque tenía el sistema registro que te deja la huella de la entrada y el tiempo que estuvo pero es cierto entonces esto nos pareció a nosotros importante también como una herramienta de seguimiento incluso para detectar errores dificultades conceptuales qué conectó si lo hizo bien si lo pensó mal más que nada esto sí fue en pandemia fue una necesidad de decir ya no lo tenemos al estudiante en el laboratorio ahí trabajando los prácticos se hicieron durante todo el año se trabajó así en forma remota los estudiantes creo que fueron una sola vez y con un permiso que no fueron más que cuatro chicos al laboratorio de un curso que no era muy numeroso pero también por cupo y por acceso y porque no estaban en la ciudad y por lo que fuese la verdad que prácticamente se puede decir que la presencialidad fue nula pero todos los estudiantes pudieron realizar todas las experiencias de la materia a ver nosotros estamos en la materia precisamente de física de dispositivo y en esa materia nosotros tenemos una cantidad de laboratorios estipulados durante el año que se vienen haciendo siempre presencialmente aunque ya hace varios años que venimos integrando con laboratorios de este tipo laboratorios remotos hemos hecho un par de años en laboratorios remotos con el de física con el de captura o sea que capturaba los datos hemos hecho hacer ensayos de ese tipo con el laboratorio después eso lo hemos quitado y cuando hemos empezado a trabajar con Visir allá por el año 2016 segundo cuatrimestre del 2016 empezamos a integrar una guía de trabajos prácticos a modo de finalización de año digamos integrativa con este tipo de circuito con un circuito de amplificación de transistor bisjuntura porque también estaba dentro de las exigencias del plan de estudio nuevo la integración con el área de circuitos entonces agregamos un circuito de ensayo ese laboratorio lo seguimos utilizando hoy en día y se mantuvo durante todos los años no se hizo con pandemia en el 2016 estábamos lejos de todo lo que era una pandemia y había una actividad de ese tipo lo que nosotros hemos hecho el año pasado fue mira de todos los laboratorios que teníamos nos pasó con dos de ellos dos cuales no los podíamos bueno había laboratorios que no se hacían prácticas sino que nosotros le dábamos tablas de datos a los alumnos con resultados esos eran los laboratorios donde implican mayor tiempo que uno está esperando que se caliente algún dispositivo y va midiendo y puede llegar a pasar que se equivoca y tiene que volver a esperar que se enfríe el dispositivo para poder arrancar entonces eso con los años hemos tenido recopilatorio de datos tomados y le damos esos datos a los alumnos para que hagan el análisis porque más que más lo que nos interesa es que es el análisis posterior que hacen los alumnos sobre el ensayo no, si saben medir o no una resistencia se entiende la idea entonces nosotros le damos ya la resistencia medida y queremos que hagan todo el análisis posterior sacando de lado que había algunos laboratorios de ese tipo la mayoría eran todos laboratorios donde se efectuaban realmente ensayos hay dos laboratorios los cuales no pudimos no tuvimos esa posibilidad uno de ellos lo resolvimos los dos lo resolvimos dándole las curvas de las mediciones después una experiencia que también estaba dentro de esas características que no teníamos desarrollada lo que hicimos fue adaptar unos componentes que teníamos en la facultad y convertirla en remoto unas placas que habíamos creado ahí para hacer mediciones que se usaban estaban pensadas para usarse en forma local las convertimos en remoto y pudimos hacer esos ensayos no tuvieron la misma precisión que estos laboratorios que les mostré pero bueno lo hemos utilizado a modo demostrativo más que nada no con los resultados para los alumnos para que trabajen y todo eso sino a modo demostrativo en una clase mostrarles como qué es lo que hubiesen visto y después parte de los laboratorios lo hemos desarrollado con el laboratorio de física de dispositivos que es un laboratorio que habíamos dejado de usar como laboratorio como práctica habitual sino que estaba como práctica de apoyo nosotros le decíamos a los alumnos si tienen dudas esto está disponible si quieren usarlo ahí está y aprovechenlo darle esas herramientas y no no decirles vayan por acá o hagan esto no tienen la herramienta úsenla si creen que y muchos la usaban doy fe que muchos ingresaban a hacer los ensayos y ahí sí planteamos una actividad de laboratorio con esa herramienta que reemplazaba la que no podían hacer en el laboratorio real y las otras prácticas que implicaban el trabajo con circuitos las llevamos a trabajar con visir entonces ellos pudieron hacer el 80% de los laboratorios que se venían haciendo en forma presencial lo pudieron hacer en forma remota otra cosa que se mantuvo la clase hacíamos la clase sincrónica una vez por semana y después después ellos tenían que hacer el informe en el caso de esta de este que dijo Susana de un laboratorio que fueron realmente al laboratorio a trabajar fue el cuatrimestre pasado donde fue focalizado en alumnos que no tenían práctica de instrumental básicamente chicos que venían de escuelas comerciales y que no habían tenido ensayos del año pasado tampoco porque nosotros estamos en el tercer año de la materia somos ellos tienen en física lo que es física 3 tenían ensayos con osciloscopio trabajo con instrumental pero tampoco lo habían tenido el año pasado o sea eran alumnos que venían de toda práctica de tipo virtual entonces bueno dijimos vamos a darle una clase a los alumnos presencial que venga ese grupo fueron 8 alumnos en total que vinieron a hacer los ensayos quería aclararles algo cuando vos comentaste recién sobre ese trabajo práctico del transistor como amplificador sobre ese circuito es importante eso a mí me parece muy interesante mencionarlo ¿por qué? porque en realidad ese circuito se agregó o ese trabajo práctico se agregó para realizar con visir porque en el nuevo plan de estudio más allá de que teníamos una materia en donde dábamos muchos dispositivos y demás la aplicación circuital digamos estaba poco contemplada ¿por qué? porque después existían las otras materias que trabajaban más la parte de circuitos con esos dispositivos pero en un cambio de plan de estudio nos pidieron que nosotros hiciéramos algunas experiencias en donde los estudiantes vieran el empleo el uso la aplicación de un dispositivo en algún circuito concreto el tema ustedes saben o el que no lo sabe lo manifiesto ¿no? que tiene que ver con que dar amplificación como tema en electrónica o en una carrera implica trabajar mucho más que dar un circuito es decir el tema amplificación se le dedica su buen tiempo en la electrónica uno normalmente en las en las carreras de electrónica o en las carreras de eléctrica y la verdad que bueno tiene toda una teoría nosotros no íbamos a dar eso lo nuestro no formaba parte de nuestro de nuestro programa con lo cual lo que hicimos fue decimos bueno vamos a poner en juego el dispositivo en el circuito le vamos a hacer ensayar un circuito que cumpla las funciones de amplificación y vamos a ver hacerle medir determinadas cosas encontrar el punto de trabajo de ese transistor ver cómo amplificaba pero sin decirle que amplificaba que obtuviera las curvas y demás y que ellos sacaran conclusiones como si eso fuera un circuito que la primera vez que lo veían obviamente lo que tenían que hacer era ver qué hacía bueno y lo interesante fue las conclusiones que sacaron los estudiantes que vieron ahí el poder de amplificación del circuito y dedujeron incluso cuál era la ganancia es decir en ese sentido también me parece importante estar como el plus que se le dio a la otra materia que el alumno ya tuviera ese pequeño primer acercamiento a una aplicación concreta y eso no lo hicimos en una clase lo hicieron los alumnos directamente en forma remota fue un trabajo práctico remoto dentro de un dictado presencial si los chicos no tomaron contacto con ese circuito nunca en una plaqueta real ahí sino que lo midieron en forma remota con bici y esto también nos pareció en su momento muy interesante como una como una aplicación didáctica más como una posibilidad de sacarle el jugo a estos recursos bueno muchas gracias no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o ya vamos cerrando se hizo un poco largo sí acá veo que hay docentes que están agradeciendo pero que se han tenido que retirar yo por ahí a modo de cierre si no recuerdo mal cuando hablamos con ustedes la vez anterior y ustedes habían propuesto que en el caso de que nosotros decidiéramos sumarnos a la red de ustedes y está contemplada la posibilidad de un espacio para capacitación a los docentes que decidieran sumarse estoy diciendo bien sí 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 no hay problema desde ya yo les digo a ver la capacitación que podemos llegar a no ser nosotros podría llegar a tener que ver con el uso concreto de estos de algunos de estos recursos es decir hay uno de ellos que es muy intuitivo el uso pero ahí sí requiere por lo menos una por lo menos un manualcito digamos o una posibilidad de que uno entienda cómo conectarlo porque tiene sus bemoles la conexión desde el punto de vista por más de que a los estudiantes les resulta mucho más simple que a nosotros a los docentes comprender que primero tienen que pensar el circuito que con estos recursos estos son los circuitos disponibles cómo se debería conectar darle respuesta al estudiante cuando algo no le sale poder explicarle por qué no le sale es decir todo este tipo de cosas que tiene que ver con el comportamiento la característica del uso de visir el visir tiene esos bemoles entre comillas porque hay que aprenderle lo que puede y lo que no puede por ejemplo lo que explicaba Federico si yo quiero poner una resistencia de 200 en paralelo con una de 1K no la puedo poner y cómo se lo explico al estudiante si eso tampoco es cuestión de reforzarle dificultades sino aclarar la situación y hay que hacer una previa de entender visir en general el uso que se hace es a través de una guía en papel ya previamente armada por el docente no es dejarlo al alumno libremente a que arme cualquier cosa sino ya previamente decirle este es el circuito que tenés que armar tenés que ensayar esto 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 no cambia absolutamente nada lo que pasa en un laboratorio real no, no, claro mi pregunta va lógicamente los docentes que pueden llegar a participar tienen esa experiencia del laboratorio real y un poco un espacio donde uno les acortara la diferencia del primer ensayo y entrenamiento con estas propuestas eso sí eso sí y además bueno indicarles cuáles son los circuitos que están disponibles claro para que ellos también sepan cuáles son y probablemente sea tener que adaptar alguna guía que ya tienen a los circuitos que están porque nosotros nosotros tenemos algunas posibilidades a lo mejor de agregar algún componente en algún lugar de las placas pero también tenemos las placas prácticamente llenas entonces tampoco tenemos lugar como para para seguir agregando muchos componentes así que esa es la única limitación se podrían comprar más placas a futuro y seguir ampliándolo esa es otra opción que en este momento bueno en este momento no es más tenemos dos placas que están tenemos en observación por alguna algunas respuestas que no nos estaban dando satisfactorias pero pero bueno sí con las placas que están los circuitos que están disponibles sí no hay problema si ocurre que una placa de estas son los miles de dólares que cuesta porque son todas importadas pero bueno eso es lo que el tema es que tenemos todas las que pudimos conseguir con el proyecto incluso un poquito más sí incluso un poquito más porque nos había quedado un restito que era que se suponía que el proyecto lo consideraba para lo que sería la participación del equipo como staff en el proyecto que tenía un reconocimiento monetario en el proyecto y lo donamos para poder comprar otra placa porque preferimos tener una placa más y estábamos acá estamos tan acostumbrados en Argentina que no nos pagan por participar en ningún proyecto que ya para nosotros el hecho de estar normal y de conseguir ese dinero nos parecía no desperdiciarlo por supuesto hubiera sido hermoso pero la idea de que sabemos que estos recursos son complicadísimos luego de sostener porque hay que hacerles mantenimiento ahora justamente le tuvimos que dar acceso a nuestro laboratorio también a la Universidad de Santa Catarina porque si ustedes se fijan en el sitio de ellos hoy la tienen caído al visir porque no sé qué les pasó también no sé si con una fuente o algo y se les embromó la placa más importante la de los instrumentales con lo cual están están con problemas ellos y le dimos acceso nosotros a los nuestros para que ellos usen nuestro visir también la Universidad de Santiago del Estero tiene un visir no sé qué circuitos tienen pero tienen y también yo creo que está bueno que por ahí en algún momento y se comparte en términos de la red esta de Confedi que se sumen ambos visir sería lo ideal para que se pueda ampliar la cantidad de circuitos porque en realidad es que las placas no nos permiten ponerle más dispositivos a los que ya tienen porque tienen sus lógicas de conexionado es decir como son circuitos reales uno no puede hacer cualquier cosa ni tampoco puede soldar desoldar poner y sacar es decir permanecer las placas están más que nada de mirame no me toques armame mirame y no me toques o sea una vez que funciona más vale no tocarla claro porque cuanto más le metes mano a estas cosas son quemarlas y la verdad que recuperarlos después es complicado estamos alambrando la verdad alambrando de que no nos pase lo que le pasó a los de Santa Catarina porque lo tienen instalado del mismo tiempo que nosotros y les pasó ya eso con lo cual si nos llega a pasar eso se nos va abajo el sistema del año pasado yo empecé a tomar los datos del año pasado más o menos en el mes de mayo el fin del mes de mayo hasta hoy estamos hablando de un año y tres meses cuatro meses tres meses más o menos estaba contando el otro día 138 mil ensayos que es un número eso son no 138 mil alumnos que han ensayado sino ensayos hechos por alumnos alumnos docentes que han entrado volviendo a la pregunta el otro laboratorio tiene 14 mil aproximadamente ensayos revisados es que el otro lo utilizábamos para una cosa lo usábamos nosotros solo y la universidad de eusto porque el profesor de la universidad de eusto se enamoró de ese laboratorio feíto le digo yo chiquito o no feíto porque es nuestro pero digamos ese más sencillo porque en realidad lo utilizamos más para teoría que para trabajo práctico porque cuando uno enseña estos dispositivos y quiere dar las curvas de experimento las curvas reales muchas veces va al pizarrón y las dibuja y ahí entonces acá dice bueno miren lo vamos a ensayar a ver qué nos da, y entonces uno empieza a trabajar con eso, probamos puntos, un alumno dice una cosa, el rol dice otra, y en realidad se lo deja utilizar, pero en otro rol, no tanto como de ensayo para el laboratorio, sino para ese otro rol, ¿no? En función de lo que decías María Silvia, y desde ya, nosotros mientras todo esto funcione, anda, anda y está para compartirlo, y se instala directamente, lo podrían tener integrado en la Moodle de ustedes, o en la LMS de la institución, es decir, eso no sería ninguna dificultad, eso es muy sencillo de hacer, y muy rápido aparte, es rápido de hacer, porque está prácticamente hoy compartido en cuatro Moodle distintas, creo que ya está, y no dio trabajo, digamos, eso se hizo sin dificultad, y lo que, sí, claro, que yo considero que puede ser interesante el hecho de una capacitación, al menos del uso de visir, digamos, de que la gente pueda tener acceso a un visir propio, o a un banco de visir, digamos, desde su propia computadora, y que vaya ensayándolo, y que también desde, digamos, se le dé como unas indicaciones básicas, hace un manual, se hagan prácticas, me parece que eso es importante, y que por ahí a lo mejor podamos manifestar un poco todo esto, que es la experiencia nuestra, que no es, es decir, cuáles son las dudas que se le pueden generar el uso, porque de hecho, aquel docente no está convencido que le puede servir, nosotros nos encontramos con una resistencia, por ejemplo, importante en una de las materias de la facultad, porque justamente para conectar el amperímetro había que conectarlo de una determinada manera, y me acuerdo que docentes de la cátedra de física 3 en su momento dijeron, pero esto refuerza ideas erróneas, o preconceptos, porque si el amperímetro no se puede ubicar libremente acá o acá, sino que hay que ponerlo de esta forma, para que en visir me mida, es como decir, entonces es lo que yo digo, no es lo mismo poner el amperímetro antes que después, por ejemplo, es decir, ese tipo de cosas que creo que el docente tiene que saber, y saberlas explicar, de la misma manera que cuando utiliza un simulador, y también saber explicar que el simulador se trabaja con un modelo, y que también tiene un rango de validez, que si uno quiere pedir un punto que está por fuera del rango del diseño, del programador, el programador no anda, y acá es porque también hay reglas de conexionado, que tiene internas el que fabricó el dispositivo, no es que no se pueda hacer físicamente, que esté mal, que sean errores, que esté equivocado, que si me da error acá no significa que esto no se puede, sino que no se puede en este aparatito, pero porque tiene una limitación en el aparato, digamos, no es un tema de que no se pueda conceptualmente hablando, y estas son cosas que me parece que el docente las tiene que explicar en el momento, y saberlas, ¿no?, y aclararlas muy bien. No está de más porque el alumno alguna vez va a trabajar con un instrumental, y siendo un ingeniero trabajará haciendo mediciones remotas, y sabrá que también tiene que mirar la hoja de uso del aparato, y saber qué es lo que me permite y lo que no me permite, saber hasta dónde la precisión, y todas esas cosas, me parece que son parte de la formación que damos a un ingeniero, y me parece que hay que resaltarlas ahí en esos casos, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy precisa y muy clara la exposición, no sé si el día si vas a decir algo que te corté. No, 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 también iba a agradecer, y bueno, nosotros ahora nos queda el trabajo de analizar internamente, también habíamos hablado la vez anterior que para seguir avanzando buscaríamos el modo de institucionalizar esto a través de algún convenio específico, seguramente, y definir también cuestiones respecto de, bueno, quiénes serían los interesados por ahí en empezar a hacer un ensayo, si hay uno, si hay más de uno, qué cátedras y demás, para que, bueno, en el caso de que avancemos en esto, podamos definir con ustedes esa capacitación lo más precisa posible para... Sí, sí, tiene que ser algo muy concreto, tiene que ser. Y ahorrar esfuerzos de los dos lados, ¿no? Digo, para que por ahí ustedes no tengan que hacer una presentación muy generalizada, si es que va a ser empleada por una cátedra específica donde dicen, bueno, lo que tenemos para ofrecer para este tipo de plan de estudio es estas dos cuestiones. Claro. Entonces un poco sería ese nuestro deber de acá en adelante. Así que por mi parte, un agradecimiento, y no sé si hay alguien más que quiere preguntar o decir algo. Yo, una última pregunta, sí, para no sacarle más tiempo. Yo, me parece súper interesante esto, me parece que es una herramienta buenísima. No, yo en particular estoy en lo que es la parte de electrónica, pero digital. Hacemos muchos circuitos digitales. Y la verdad que usamos para eso muchas veces FPGAs. Y el problema es ese, ¿no? El problema es el tiempo que tienen los chicos por ahí para probar en los laboratorios. Después también estoy en la materia de arquitectura de computadoras. Uno donde los chicos hacen su arquitectura, su MIPS, en realidad un procesador, y la idea es poder bajarlo en una FPGA y que lo vean andando, ¿no? Que no es lo mismo tenerlo en simulaciones o comparto totalmente. La pregunta mía viene, ¿ustedes cómo lo ven? Como que los chicos, una cosa es estar trabajando sobre el software, ¿no? Haciendo la simulación, conectando cablecitos en un, que pareciera más un simulador casi, que no es lo mismo que estar tocando o tocar un osciloscopio que en la experiencia del laboratorio real. Hay laboratorios de FPGA remoto. Y la verdad que eso sería un golazo porque los precios que tienen las placas y para el país que está volamentablemente... Yo no, mira, en este momento... Bueno, la Universidad de Santa Catalina tiene uno, pero de Arduino, en blog.ino, blog.ino. Deusto ha desarrollado laboratorios de FPGA. Los tienen ahora integrados dentro del AppsLand. Tienen varios desarrollos, eso lo ofrecen, hasta te venden ya el sistema armado. Tema que te lo venden. Te lo venden, sí. Porque te venden todo, te venden el sistema, no sé, como el hardware, todo. Es bastante complejo. Complejo. Ellos tienen varios hechos. ¿La UNED de España lo tiene, Manuel Castro, Federico? No. Que yo sepa no. No. Que yo sepa no. No. Que yo sepa no lo tiene. Hay una gran necesidad de esos de FPGA. No sé el primero que lo manifiesta. No, déjame ver en el AppsLand, a ver que si yo puedo ingresar. No me acuerdo de usuario. La gente del AppsLand la conocemos nosotros muchísimo, pero claro, que hay que, para trabajar con ellos, está trabajando la UGA con ellos, la Facultad de Farmacia. Ignacio de Ajoaga está trabajando con ellos. Farmacia y Bioquímica. Pero lo que sucede en ese caso es que ellos arman algo, vos le tenés que dar algo para que a cambio te den algo, si no querés pagar. Ahí está, ahí entré. Te lo puedo mostrar. Pude entrar. Me acordé la contraseña ahí. Tenemos nosotros como un permiso especial de uso, pero no lo podemos difundir mucho. Claro, no, lo tengo como para ver qué es la interfaz. Este es el AppsLand, digamos, donde tienen varios laboratorios que han tomado de distintas universidades, con los que ellos tienen más convenio, Universidad de Georgia en Estados Unidos. Cidagoga, esta creo que es de la India, no me acuerdo bien. Después está la Universidad de Deusto, que sí nos ha dado los ensayos. Está lo de la Santa Catarina, pero estos están desarrollados como laboratorios diferidos. O sea, uno no está ensayándolo en tiempo real, sino que este sí, si yo entro acá a este laboratorio, puedo entrar todas las veces que quiera al mismo tiempo, que siempre van a ver mediciones grabadas. O sea, no son mediciones reales, sino que son mediciones grabadas. De FPGA, acá hay uno de FPGA. Ver experimentos. Bueno, acceder a los laboratorios. ¿Dónde está? Ver experimentos. Acceder, acá tengo. VHDL, acceder. Y bueno, me dice ahí que tengo 15 usos, porque es el plan que me han dado a mí para probarlo, como ejemplo, del laboratorio. Este es un laboratorio real de FPGA. Entonces, bueno, tiene un circuitito, un blink, acá está el código, puedo sintetizarlo, y acá lo estaría haciendo al ensayo en tiempo real. Como es un laboratorio de este tipo, donde exige una programación, este es imposible de realizarlo diferido. Tiene que ser sí o sí sobre alguna placa real. Entonces, bueno, acá me dice, mirá, este está en la Universidad Pública en la barra, que presta su FPGA. Se está programado en este momento. Y yo podría acá ensayarlo. No tengo ni idea qué hace este laboratorio, ¿no? Básicamente este ejemplo que está. Pero acá podría manejar los distintos controles, los teclados, bueno, no sé cómo está armado. La verdad es que no lo conozco. Sí, es súper interesante esto. Pero te permite hacer la programación, te da el tiempo este para hacer el ensayo. No sé si este prende alguna lucecita. Ahí te metí todo, pero me parece que no. Creo que es un blink, nada más. Ahí está prendiendo un led, mirá. Sí, es blink. Pero yo podría modificar el código este y poner otra cosa, ¿no? Otro ejemplo. Using the button 0, hacer reset this code, make the first led. Ah, bueno, ahí está. Hace eso. Es básicamente el código que tiene este. No sé si hay otro o no. Me parece que no hay otro cost. Pero ustedes, con la experiencia que ya tienen previo, ¿no? ¿Ustedes lo ven a esto como que es un complemento, como que los chicos se animan más? Esto, a ver, el laboratorio de reboto lo tienen que pensar, yo creo, con la filosofía con la que mencionó este profesor, el que hizo el Vizir. Él creó el Vizir por una razón. Estamos hablando de Suecia, ¿no? Sí. Bueno, 60 alumnos que tenían una comisión. O sea, cada vez tenía más alumnos. Se dio que tenía muchos alumnos y no tenía suficiente banco de trabajo para los alumnos. Bueno, básicamente eso es lo que le pasó. Entonces, yo no quiero que el Vizir reemplace al alumno en el laboratorio. Lo que quiero es que permita que haga más experimentos. Que puedan cesar más cosas. Que no sea solamente venir al laboratorio. A lo mejor, y bueno, ¿cómo? ¿Qué es la típica? En el laboratorio yo tengo cuatro bancos de trabajo. Cuatro bancos de trabajo y por espacio físico más de 12 personas no puedo poner en el laboratorio. No me entra. Es más, cuando hay 12 ya están apretados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y cuatro bancos, tres por grupo. ¿Qué pasa en un grupo? Y generalmente trabaja uno, dos, y el otro está mirando. Entonces, hay uno de ellos que generalmente no va a tener la práctica, la misma práctica. Y más si hay alguno del alumno que pasa, que viene de una escuela técnica y es el que le termina haciendo todo. Esto, ¿qué es lo que permite? Permite que sí, que uno pueda plantear alguna actividad individual, que ese alumno que no tiene la práctica en el laboratorio, o que tiene poca práctica en el laboratorio porque está compartiendo el banco con dos compañeros, pueda llegar a la casa y quedarse tres horas ensayando solo. Puede ser que el alumno que tiene, que no se siente seguro, porque muchas veces pasa eso también, que no se sienten seguros para, no, porque yo no sé, yo voy a romperlo, mirá si rompo el componente, si pongo, bueno, ensayalo en tu casa, en el laboratorio, en el remoto, que el remoto te va a indicar si vos te estás equivocando y vas a evitar de romperlo. Pero vas a adquirir un poco la habilidad de entender o jugar un poco con el osciloscopio, que el osciloscopio a lo mejor tiene, ¿cuánto tiempo tiene un alumno para ensayar? Yo lo he usado nada más cuando fui alumno y ahora como soy docente, después no está en mi uso diario un osciloscopio, pero lo tengo que saber usar. Y si yo no tengo la práctica del osciloscopio, es difícil. Entonces, el hecho de tener esa herramienta ahí y bueno, yo también insisto a los alumnos que, y lo hacen solos a esto, cuando uno le plantea diseñar un circuito, van al simulador, miren, lo simulé, me daba bien, bueno, ahora armalo. Y el 90% de las veces, por más que lo hayan simulado bien, después cuando ha armado no funciona. Eso suele pasar. Pero está bueno que después se lleven, ahora, si yo hiciera eso con el remoto, en lugar de decirlo, bueno, simulenlo, ah, lo simularon, ármenlo en el remoto, en la casa, o en lugar de simularlo, vayan al remoto, donde por lo menos ven una experiencia real, con datos reales, y no con una simulación que está en un modelo matemático que andás a ver las condiciones que fue creado. clarísimo. Gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De nada a ustedes. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Quedamos en contacto. Perfecto. Estaremos en contacto. Dale. Muchísimas gracias. Gracias. Y por todas las explicaciones. De nada. Adiós. Que les sirva. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.